¡Suscríbete al canal! Roblox nos regaló para su cumpleaños un montón de promocodes y objetos gratuitos como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, por eso estamos tan nerviosos de ver lo que realmente Roblox nos tiene guardado para este año. Pero bueno, si no estás suscrito, suscríbete porque te avisaré cada vez que salga algo gratis, así que suscríbete que es gratuito y empezamos con la noticia número 1. Atención porque los que estuvisteis en el Egg Hunt de hace 2 años y jugasteis conmigo en Sharebite, conseguisteis un huevo de Egg Hunt llamado Tiburón Enfadovo de los Mares. Ahora mismo este tiburón lo podéis vender y conseguir Robux si tenéis Roblox Premium, porque este objeto ahora mismo es limited y es un huevo del evento de Egg Hunt, creo que del 2021, ahora mismo no me acuerdo, 2020 o 2020, sí, 2020-2019. Así que un objeto más que se puede vender para nuestra colección. Atentos amigos porque tenemos un nuevo evento que a lo mejor sale dentro de muy poco, un evento lleno de premios de Roblox. Atención porque el evento podría ser este de aquí. Aquí está los ítems de Recruits 2022, el enlace será un evento más de algo para interview de Roblox y entender más sobre el Egg Hunt. Aquí tenéis el mapa del juego que va a salir ahora mismo en Roblox y aquí tenéis los fabulosos premios que van a salir. Ropa gratis de Roblox, bebidas que son accesorios, otra bebida accesorio, ¿qué más tenemos por aquí? También tenemos otra bebida más accesorio gratuita, tenemos una gorra de Roblox del 2022, tenemos también un batido de fresa y tenemos también un gorrito excelente de Roblox Knit Cap Black. Y también una banderita de Roblox con el nuevo logo parece y una chaqueta guapísima de Roblox. Todo esto parece que va a ser gratuito así que estaros pendientes del canal porque os avisaré cuando empiece este evento que tienen que empezar dentro de muy pero que muy poco. Atentos con la siguiente noticia. Ha salido un objeto por 20 Robux que simula la cara super happy happy face. Como veis ahora mismo tengo el accesorio puesto y solamente vale 20 Robux y la cara de super hiper feliz vale 84.000 Robux. Esto no sé cuánto va a durar si lo va a modelar Roblox pero fijaros que es exactamente este objeto de aquí lo que estaríais comprando. Y fijaros lo bien que queda, sí queda muy bien pero lógicamente estos objetos arruinan la economía de Roblox. Pero bueno que sepáis que es una buena noticia o una mala noticia depende de cómo lo queráis ver. Finalmente tengo que aclarar que otros youtubers a lo mejor os han confundido, otros youtubers de noticias que están empezando a lo mejor os confunden. Quiero que sepáis que el evento de Chainsmokers no es falso, es un evento real. Lo que pasa es que ha habido un jugador de Roblox que ha utilizado esto para engañarnos y hacernos creer que es él el propietario del evento y es él el que creíamos que vendería los UGCs. Pero a partir de eso el evento sigue en marcha y los premios del evento de Chainsmokers ya sean gratis o de pago siguen en marcha con una nueva filtración que sería esto de aquí. Un compañero de hombro, un guardia que nos protegerá allí donde vayamos. Así que que sepáis que el evento de Chainsmokers es real y va a salir también dentro de poco a Roblox con los premios que ya hemos revelado en este canal. Continuamos finalmente hablando de más premios gratis seguramente. Atención porque el evento de Nightland volverá a darnos objetos gratis seguramente. Aquí tenemos el objeto que conseguiremos el evento de Nightland. Será un accesorio de cabeza que nos podemos poner en la cabeza y es una pelota de Nike. Muy chula también y muy divertida y como siempre os digo si estáis suscritos en este canal todo esto lo voy a subir para enseñaros a conseguirlo todo lo que este vídeo. Así que amigos pues hasta aquí las noticias de Roblox. Muchas gracias por verme si os quiero un montón acordaros de suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que amigos hasta pronto. Chau.